wey qué tal mi gente este sean del 95 con otro vídeo más de gta lo cual estamos hoy aquí jugando con el crack crack saludito un saludo para todos chicos y para todos los suscriptores ah bueno estamos aquí esperando que este cabrón se conecte dice on call bueno vamos a empezar la carrera vamos a nosotros dos solamente mira ya le dio joy esta carrera un poquito otro la descargue de la página del rockstar porque vi que estaban jugando la misma carrera siempre y era un poquito aburrido así que vamos a tener un poquito de carreritas nuevas esperemos que el directo el vídeo empiece de una vez vamos a tratar de seguir trayendo vídeos así más o menos como éste para para el canal que sean solamente de una carrera de unos cinco minutos por ahí o lo que sea no sé si me tarde más porque es como es troll no vamos a caer obligatoriamente digo yo no es el tipo común que te quiere dar un besito el que está al lado tuyo cuidado pues sí muchachos vamos a tratar de traer un poquito más de carreras así carreras que sean divertidas espero yo no le he jugado esta entonces aquí la vamos uy qué rampa hijo de su madre bueno aquí la vamos a cagar yo sé que la vamos a cagar eso es lógico en eso somos expertos en cada cagando carreras a ver a ver caballero aquí era aquí era que ya le tengo ventaja a estos tipos hoy que me caí caballero que me caí caballero vamos a ver uy 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 no entiendo no entiendo la puta rampa ah ok ya ah listo listo si es complicadísima veo que tienen unas rampas brutales yo creo que voy de segundo lugar en segundo lugar no sé puta madre me caí me caí me caí a la mierda no sé dónde estoy ahí vamos a ver ah mira llegué arriba oh puta madre que bien gender y vos dónde estás viviendo ahora en estados unidos oh dios eh si vivo en nueva york pues sí muchachos vamos a ver si esta carrerita está buena no todo por aquí es problemático jajaja 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 a ver a ver a ver a ver a ver ahí voy ahí ahí logre llegar pero que que carajo ha pasado bueno vamos a ver si llegamos a la superrampa aquí vienen las rampotas venga 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 aquí aquí oh mira qué bonito ay 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 me caí jajajajaja jajajaja jajajaja oye me caí lo más estúpido del mundo ven vamos a ver yo voy de segundo lugar creo no sé no manches wey va a darle wey puta madre wey mira hoy oye esta brutal ahí está brutal la carrera bueno llegué llegué a ver vea acá este tipo está allá en el en el quién que va de primero tú oh dios oh dios toma que me caí Está buenísima la carrera A mí me gusta un montón esta carrera Se ve brutal A mí también, si querés después te invito siempre Porque tengo algunas carreras también de Rockstar Ah bueno, ahorita ya la probamos Ya la probamos Bueno, gracias muchachos por ver esta carrera Gracias al crack que está aquí conmigo Oye, que el único crack, mejor crack que yo Este que está aquí y después Fernanfloo Y después, oye como es que lo tratamos ahora Después Fernanfloo Nada muchachos, gracias por ver la carrera Yo me despido, denle manito arriba Al video si les gustó y si quieren Más carreras así, me dejan saber para Seguir haciendo más carreras Nada muchachos, gracias por estar aquí Al muchacho que está aquí Que no sé cómo se llama el Tide Tron ese Que termina la puta carrera Nada muchachos, yo lo dejo Gracias, ¿quién quedó de primer lugar? Ah, pero yo gané Ah, pero fui yo que gané, caballero Ah, tú me estás esperando Eso es trampa ahí Bueno, gracias, gracias Nos vemos en el próximo video Denle like Y yo me veo bien gay saludando así Adiós ¡Suscríbete!